Bueno, habría que ver la estadística en la fiscalía, lo cierto es que son pocos los delitos que se denuncian, hay que reconocerlo, hay muchos delitos que no se están denunciando, nos atreveríamos a decir nosotros como abogados que solamente, y se me hace mucho, un 20% de ese tipo de delitos se denuncian, el 80% no se denuncian, así como una probable estadística. Y desde luego sí se ha comentado, el comentario es común, es general, los abogados lo señalan, los abogados lo dicen, y pues bueno, se tiene que poner esta alerta en toda la ciudadanía para que cualquier persona que conozca de un hecho atroz de este tipo de delitos, de abuso sexual en contra de un menor, pues lo denuncie inmediatamente.